Volvemos a Costa Rica porque allí la Sala Constitucional está estudiando la solicitud de un recurso de amparo presentado por el ex presidente y premio Nobel de la Paz Oscar Aria Sánchez quien asegura que la Fiscalía violentó sus derechos. El ex mandatario fue acusado por el caso Cruzitas, el cual tiene sus orígenes en 2008 cuando se firmaron los decretos que declaraban de interés nacional la otorgación del permiso para un proyecto de minería a cielo abierto con el fin de extraer oro en la zona norte de Costa Rica. A Oscar Arias se le acusa desde agosto de este año por prevaricato, es decir, por dictar resoluciones contrarias a la ley. El ex mandatario presentó el recurso de amparo en septiembre de este año y se mantiene en espera de que el caso no llegue a juicio.